José Esquerre del Colegio Jorge Chávez. Mira por ahí, por favor. Bueno, mientras el profesor Esquerre se acerca, vamos a proceder a entregar una medalla que tiene mucho significado para nosotros porque la vamos a entregar a un directivo de la Asociación de Propietarios de La Capuyana, quien es amigo de nosotros hace más de 40 años y es un alto funcionario en Sedapal. Es el señor Félix Pintaya. Ahora sí voy a solicitar al pasado gobernador Santo Serrano y al segundo vicegobernador Ronald Puma para que puedan entregar y contemplar esta medalla. Gracias. 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 El león de la Capullana tiene la suerte de tener a dos leones fundadores que desde 1976 crearon este maravilloso club. El león Jorge Burgos y el león Jacinto Chirinos. Ambos fueron forjadores de este NIDO, este Instituto de Educación Inicial, Amiguito de Jesús. Por eso es que quiero invitar a la señorita docente que se encuentra aquí al costado de la bandera del NIDO para poder condecorarla. Dentro de las autoridades donísticas tenemos a nuestra jefa de zona, Gaby Barnett, quien también ha sido profesor en el NIDO, ha sido, es y será. Por eso es que le voy a pedir, por favor, que junto con nuestro hermano, que todos los años nos acompaña, pasó a león el minuto para que puedan proceder a condecorar a la profesora. Con verdadero orgullo y aprecio, cumplo el encargo que nos confiere el primer león de estudios con la Capullana de entregar esta condecoración por el esfuerzo que desarrollen en favor de la educación importante del bien del NIDO. Aplausos por favor. Aplausos. Aplausos. Aplausos.